voy a mostrar algo padrísimo miren esta área de aquí es un área verde es puro monte no pero desgraciadamente la gente tira su basura esa es la realidad de muchos lugares aquí en cancún la gente tira su basura y de este lugar tan bonito vienen a tirar la basura pero les voy a mostrar una belleza en medio de todo este monte descubrí que hay un árbol de nance aquí en yucatán en quintana roo y en campecha le dicen nance es una frutita amarilla entonces aquí hay un árbol hermoso que está lleno de frutos en medio de este monte y me voy a acercar tantito para que vean las frutitas aquí están verdes pero hay unas amarillas este es nance qué maravillosa es la naturaleza salió un arbolito de nance en medio del monte y en medio de la basura la basura saben que para que haya basura en un lugar tiene que haber gente irresponsable y cochina y sin educación porque así les llamo yo no tienen educación y estén y vienen a tirar aquí toda su porquería no pero entre la belleza está este árbol que creció en un lugar donde menos esperaba uno pues creció este árbol tan bonito no entonces eso les quería mostrar un arbolito aquí de nance está hermoso yo siempre quiero tener un árbol de nance pero mis pavos se los comen tenía yo uno pero mis pavos se los comieron que tengan un lindo día aquí en cancún está súper soleado y éste está muy bonito el día como para ir a la playa también en los vídeos que muestro a mí me gusta mostrar cosas bien lindas no pero también vean esto eso sí está triste mira hay una tortolita acá en medio de la basura hay una tortolita porque este monte hace un tiempo estaba impecable estaba limpio pero empezaron a tirar basura y bueno así se ve por acá saludos a todos bonito día